Máquinas excavadoras destruían el jueves las tiendas de campaña abandonadas en la jungla, el asentamiento para migrantes en Calais, al norte de Francia. La prefecta del Paso de Calais informó que quedaron controlados los incendios que provocaron algunos migrantes antes de partir. Desde el lunes comenzaron a ser evacuadas cerca de 5.600 personas, principalmente de Sudán, Eritrea y Afganistán. Según las autoridades, no queda nadie en el lugar, pero la AFP constató que decenas de migrantes durmieron ahí la noche del miércoles. El centro para menores no acompañados, que está ubicado junto al campamento y tiene capacidad para acoger a 1.500 personas, está saturado. Alrededor de 500 menores que vivían en la jungla buscan llegar al Reino Unido, asegurando que tienen familiares ahí. Gracias por ver el video.